Muy buenas noches. Hoy vamos a dar nuestra octava clase de educación continua, que es la última clase de la serie, con dolor y los aceites esenciales. Esta clase la hemos simplificado para que todos ustedes puedan aprovecharlo al máximo y también enfocado desde el punto de vista de aprovechar los LRP y otras formas de sinergismo que podemos utilizar. Entonces ya empieza a correr el cielo y aquí vemos nuestra clase. Bueno, mi nombre es José Jackson, soy médico graduado de la Universidad Central de Venezuela. Tengo un poco de grado de cirugía ortopédica en la Universidad de Miami, cirugía alemán en la Universidad de Pittsburgh. Por más importante, soy esposo de la doctora Belga y papá de Isabela y Joe. Por lo que yo les quiero decir a todos ustedes, todos ustedes aquí con los aceites esenciales pueden empoderarse. No tienen que ser médicos ni nada por el estilo, todo lo contrario. La idea es, como son sumamente seguros y como son fáciles de utilizar, que usted mismo aprenda y vea qué efecto tienen en ustedes y cada uno. Y hoy vamos a hablar una parte de lo que es los aceites esenciales, en particular desde el punto de vista del dolor. Y fíjense, todo el mundo aquí ha tenido algún tipo de dolor. ¿Y qué es el dolor? Bueno, en una forma muy sencilla, es una señal del sistema nervioso de que algo no está funcionando. ¿Ok? Normalmente no es agradable. Puede ser tanto un pinchazo, un hormigueo o pues una quemadura. Lo importante o lo interesante es que nos afecta a todos. Nadie se salva del dolor. Pero antes de entrar un poquito más, las veces pasadas he entrado mucho en la psicología, pero sí quiero poner un poquito de por qué es importante esto de la psicología del dolor. Porque fíjense que el dolor no es igual en todas las personas. Y entonces la percepción del dolor implica mucho más que la sensación. Entonces hay un componente afectivo y en esto los aceites esenciales son muy importantes porque también hay un tipo de dolor que se llama el dolor emocional. Y eso también lo podemos abordar. Y fíjense, si nosotros tenemos con todos estos aceites y con todos estos productos naturales, el controlar tanto la parte de la emoción que viene atada al dolor como el dolor en sí, imagínense, tenemos una cantidad de herramientas increíbles. Y entonces esta parte particularmente emocional es muy importante en el dolor crónico. ¿Por qué? Porque imagínense, eso ya lleva tiempo y tiempo. Entonces aquí tenemos más herramientas que las medicinas tradicionales que solamente se ocupan en tratar el dolor. ¿Por qué? Porque también podemos tratar la emoción que viene con el dolor. Y como nos gusta siempre decir, tenemos esa posibilidad de dar un aroma o un aceite o un masaje con un propósito. ¿Ok? Entonces eso es siempre importante tenerlo en cuenta. Y solamente voy a mencionar que es el sistema límbico, que creo que lo hemos mencionado muchas veces, que es el que relaciona a todas las emociones y es responsable de esa respuesta. ¿Pero por qué es tan importante hablar del dolor? Bueno, porque fíjense, el dolor afecta a casi todo el mundo. ¿Ok? Y fíjate que muchos de los latinoamericanos también, nosotros los hispanos, tenemos también mucho dolor. Y fíjate, hoy vamos a hablar un poquito también del dolor crónico, porque es el que más, es que más es latente, que está siempre presente. Porque cualquiera se puede doblar un tobillo o golpearse con una piedra en la cabeza y le duele por un ratito, pero generalmente se va. Pero muchas veces el dolor crónico es el que nos produce más cambios y más afectaciones. Y fíjate, esta es la parte de Colombia, en los cuales habían hablado sobre los dolores más frecuentes en esta área de Latinoamérica, eran los osteomusculares, o sea, de las coyunturas, de los músculos, en la parte de la cabeza, el abdomen, la parte digestiva, el pecho, hay que tener cuidado con los ataques al corazón. Pero se dan cuenta que muchas veces el dolor más frecuente es la parte osteomuscular, aunque también nosotros tenemos una solución para cada una de estas. Entonces, fíjense que aquí en los Estados Unidos, la parte del dolor con todas estas enfermedades inflamatorias se ha hecho sumamente cara, pero tenemos un poquito de respuesta para todo eso. Fíjense que desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud, este dolor tiene un costo mensual que es de los miles de dólares. Si ustedes ven, una de las drogas que más se vende en Estados Unidos puede ser Remeque, que es algo para artísticas reumatoideas, productos que se llaman biológicos, son medicamentos sumamente caros que muchas veces deprimen tu sistema inmune. Y ni hablar de los opiáceos o todas las que son derivadas del opio, porque esos tienen muchos problemas que causan a todo nivel. ¿Cuál es el peligro de estos medicamentos que tienen amorfina y derivados? Que bueno, mira, fíjense que estos pueden causar más muerte que los accidentes de tránsito. Entonces, se han considerado seguros, pero fíjense que ahorita la compañía, que es la que hacía el Oxycontin, que era un medicamento para el dolor que se usó por mucho tiempo, está fuera de negocio, está en bancarrota porque ha sido demandada, porque lo estaban empujando, porque tiene una gran cantidad de adicción y ustedes saben que el problema de adicción aquí es altísimo. Aparte de estos medicamentos que se utilizan particularmente para el dolor crónico, tiene muchos efectos secundarios, insomnio, problemas digestivos, una cantidad grande. Y estos, como los que menciono aquí, son extremadamente fuertes, inclusive pueden causar la muerte porque causan depresión respiratoria. Pero fíjate, los productos naturales tienen mucha evidencia científica de que funcionan y nosotros tenemos esa herramienta. Ustedes tienen esa herramienta en su casa. Y fíjate que tenemos también una clase de cambiar tu botiquín que hacemos muchas veces con Andrea, en la cual tú puedes ir cambiando estos medicamentos poco a poco. Recuerda, estos no son medicamentos, son suplementos y los que van a empoderarnos a sentirnos mejor. Entonces, fíjate, tenemos muchas formas de ayudar. ¿Y cómo es? Con los aceites esenciales. Y van a ir más adelante con la nutrición, que probablemente es la base del tratamiento o de mejorar el dolor crónico. Entonces, ¿por qué doTERRA y por qué estos aceites esenciales? Bueno, lo más importante es que en el manejo del dolor de los aceites doTERRA es que tienen certificado CPTG. Uno no quiere estar utilizando algún producto que tenga toxinas, que no sea puro, que no tenga un buen control de calidad. Los de doTERRA son 100% puros, tienen más alto grado de calidad y ese que usamos en nuestra casa todo el tiempo. Mira, no tiene efectos secundarios, inclusive aceites como la lavanda, que uno puede utilizar un poquito para dormir o para relajarse, no te va a dejar con una resaca el día siguiente, ni nada por el siguiente, ni nada por el estilo. Los aceites esenciales, depende de su composición, tienen muchísimos efectos químicos. Muchos son antiinflamatorios, bajan la inflamación, como el copaiba. El copaiba es un excelente antiinflamatorio, por mencionar una cosa, o el wintergreen, o la gauteria también. Son analgésicos. ¿Quién no ha probado un poquito de clavo, que tiene un componente que se llama eugenol, para un dolor de muelas, que se absorbe rápidamente y es básicamente un anestésico local que utilizan los dentistas? Y también son regenerativos. Conocemos mucho el frankincense, porque el propósito de nosotros es siempre ir a la raíz del problema. No es bueno ponerle un parche, sino que tratar de regenerar esa célula, mejorar la salud celular y todo lo demás. Entonces, vamos a hablar un poquito, antes de entrar en otro tema, en los tipos de dolores. Y es bueno que uno se trate de calificar, porque cada uno va a tener una forma un poquito diferente de enfocarse. Está el dolor crónico, que son dolores que duran mucho tiempo, y vamos a definirlo más adelante. Es diario, es parte de la vida. Imagínese cuánto eso causa problemas emocionales y de otro tipo, por estar presente todos los días. El dolor ocasional, que es un dolor que viene y ya va, puede ser un moretón, un golpe jugando el fútbol, o algo por el estilo, y también el dolor emocional, que no hay que olvidar, porque eso también crea un peso real y agobia. Y son todos, fíjense que a diferencia de la medicina tradicional, podemos tener una solución para muchos de estos problemas. Entonces, si quieren hacer un ejercicio y calificar su dolor, si tienen dolor crónico, emocional y ocasional, ya dimos las definiciones. Aquí hay un poquito más de detalle con respecto a cómo el crónico no mejora, está persistente, que es el que vamos a tratar de tocar un poquito en más detalle. El dolor ocasional muchas veces se debe a que tuvimos una lesión. Entonces, una vez que ocurra la lesión, aprovechamos y eso se debe mejorar. Pero aún así, tenemos soluciones para eso. Entonces, ¿qué vamos a hablar de los aceites esenciales y el dolor? Fíjate, no solamente cuando uno está tomando medicamentos, aquí particularmente vamos a hablar un poquito del dolor crónico. Si uno está tomando algo por dolor crónico mucho tiempo, lo importante es nunca van a ustedes recomendar a alguien que se quite con medicamentos, en ningún caso, porque recuerden, los aceites esenciales no son medicamentos, son suplementos. Pero sí, pueden ver que una vez que esta intervención de una vida natural, de aceites esenciales, de una buena nutrición, esté mejorando los síntomas, la persona puede hablar con su médico y reducir los medicamentos. Hay cosas sencillas que uno puede comenzar. Uno, aumentar la ingesta de agua, porque si uno está tomando medicamentos por mucho tiempo, el hidratarse, van a ver lo sorprendente y lo bueno que te hace sentir. Dos, es cambiar hábitos. Entonces, buscar algo, en vez de algo rápido, algo natural. Entonces, utiliza los aceites esenciales. ¿Cómo lo puedes usar? Lo puedes usar en el difusor, porque eso te, especialmente desde el punto de vista emocional, o inclusive, problemas de dolor de cabeza, actúa muy rápidamente a través del nervio olfatorio. Una cosa que es, lo puedes simplemente aspirar, eso utiliza mucho la menta, por ejemplo, para los dolores de cabeza o los dolores respiratorios de los senos paranasales. Y fíjense, una cosa que en verdad es necesario mucho hoy en día, el masaje. Masajes, flexiones y ejercicio. ¿Por qué? ¿Por qué el masaje? Porque ahí no solamente estás usando el aceite, sino haces también el efecto del contacto físico. Y el contacto físico a veces es lo que la gente necesita. Y puedes así relajar un músculo, relajar una parte osteomuscular que te está doliendo y por supuesto mantenerte en buena forma, hacer ejercicio, estirarte, caminar, aire fresco, sol. Todo esto puede ayudarte particularmente cuando hablamos de dolor crónico, porque eso también lleva una gran cantidad de emociones que vienen adheridas a ella. Entonces, hablando particularmente ahora de un poco del dolor crónico, vamos a hablar que importante es suplementos. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un dolor que no se quita y uno está dando por aquí y por allá y medicina por aquí y por allá, a veces lo que hay que ir, como dije, a la raíz. Entonces, hay que estar seguro que las células estén funcionando a su nivel óptimo, que haya buena energía y buenas emociones y va a ver que la nutrición tiene efecto en todo eso. Esto parece un poquito como regresar al kinder y decir nutrición, 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 pero en verdad esa es la base. Entonces, busca el ambiente de cambios, o sea, busca el apoyo, especialmente si esto te está afectando de una forma grave, busca amigos, busca las personas con las que puedes compartir, porque ese peso compartido al final es mucho menor. Entonces, al hablar de todos los tipos de dolores, pero particularmente del crónico, la base es la nutrición. ¿Por qué? Cuando tienes una nutrición tú tienes un cuerpo fuerte y la alimentación es la gasolina. Si tú no pones buena gasolina, no vas a tener buena combustión. Entonces, todo lo que comemos también o combate una enfermedad o la promueve, o combate inflamación o la promueve. Entonces, tengan eso en cuenta, que aunque parece algo sencillo y va a tardar más en el tiempo, eso es lo que te va a causar una mejoría más sólida, porque vas a la raíz. Entonces, fíjate que en ese punto de vista lo más importante es una buena nutrición y hay muchas formas y evidencia de que esto sucede porque una de las formas más fáciles de reducir la inflamación es bajar el azúcar. El azúcar ocasiona una gran cantidad de inflamación. Entonces, al bajar el azúcar en las personas que tienen dolor crónico es muy, muy importante y debe ser menos del 10% de la ingesta. Yo le invito a cada vez que compren un producto en cualquier tienda, vean el contenido de azúcar y se van a asustar. Especialmente si dice sin grasa. Por alguna razón, cuando le quitan la grasa, que por cierto, muchas veces es buena, le pone un pocotón de azúcar que no es buena y causa más inflamación. Entonces, solamente ese cambio no te cuesta nada, además te ahorras en azúcar, puedes mejorar mucho la inflamación o el dolor crónico, particularmente si se debe a inflamación que es una de las causas más frecuentes. Pero por eso es muy importante el estilo de vida, buscamos la nutrición y qué es lo mejor que nosotros podemos hacer en eso. Es el kit de Vitality Pack. ¿Por qué? Porque fíjense, cuando uno tiene un dolor crónico o algo que no está mejorando y ese es como el origen de muchos de los problemas. Entonces, solamente de hacer este pequeño cambio, este hábito, aparte de los ejercicios y los demás, te puede dar un bienestar increíble. ¿Por qué? Porque mejora el metabolismo, te ayuda a la salud ósea, mejora el sistema inmune, baja la inflamación. Fíjense, voy a mencionar un minuto, los aceites esenciales, particularmente, perdón, los aceites omega también ayudan a aliviar el estrés. Hay estudios al respecto. Entonces, fíjate, comenzar con la nutrición te ayuda al dolor crónico, al dolor emocional, inclusive al dolor emocional, porque si estás de mejor forma, menos chance tienes de herirte. Entonces, algo que yo le recomiendo a todos, particularmente, que tienen un dolor que ha habido por mucho tiempo, es comenzar simplemente con el, la nutrición y el Lifelong Vitality Pack. ¿Y por qué esto? Pues fíjate, en la parte del omega, el omega probablemente de los dos son importantes, pero probablemente los más importantes en el, en el Lifelong Vitality Pack son el omega y el CRS Plus. El CRS Plus porque da energía celular y te ayuda a mantenerte en una buena condición y ayuda a restaurar la célula. Por supuesto, necesita las vitaminas, pero fíjate que en la parte del omega, el omega es increíble porque esto, estos lípidos marinos ayudan al, tiene efecto antiinflamatorio, tiene efecto, inclusive ayudan con la depresión y ayuda a mantener tus emociones. Entonces, también tiene un poder antioxidante increíble. Entonces, esto es algo que es importante para comenzar en cualquier tipo de dolor que sea persistente porque además de eso, ayuda a fortalecer la circulación, las articulaciones. Es increíble como el omega tiene un efecto sobre la inflamación de las articulaciones. Varios estudios lo han demostrado y entonces, tomarse cuatro cápsulas, dos en la mañana y dos en la noche pueden tener un efecto increíble en tu dolor. Aparte de eso, tenemos muchas formas más de ayudarnos con los aceites esenciales. Probablemente más adelante tendrán una clase, nosotros tuvimos una con Víctor, excelente, de Aromatoch, en los cuales hace una combinación del contacto físico a través de la relación, hacer un masaje ligero, pues no un masaje profundo, con varios aceites esenciales. Pero lo bonito de esto, por lo cual tiene un efecto tan importante, es que van combinando, combinan el balance con el lavender que te ayuda a relajarte, a quitarte el estrés. Después mejoran tu sistema inmunológico con hongas y meladeuca, que mejoras tu defensa, previene la hostilidad de elementos ambientales. Después ayudas a la inflamación con el fabuloso Deep Blue que tiene un poder antiinflamatorio increíble. Ustedes saben que el Deep Blue contiene Wintergreen o Gauteria, que tiene un metabolito o se metaboliza a un familiar de la aspirina. Entonces, eso es como aplicarse un Voltaren o una de esas cremas antiinflamatorias locales. Aparte que eso está potenciado por el sinergismo con la menta y el Alcanfor. O sea, es una cosa increíble. Y por último, nada mejor que alegrarte un poquito con el Wild Orange y también ayudar a la parte digestiva con el Digicene. Entonces, fíjense que esta técnica de Aromatouch hay uno pequeño que es en la mano y otro que es generalizado que es a través de la espalda es una forma excelente de aliviar problemas de dolor crónico. Ahora, aparte de esto, ¿cómo utilizo yo los aceites para yo mejorar mi dolor? Bueno, hay varias formas. Ya hablamos un poquito de la parte aromática, pero también lo puedes tomar en cápsulas. Recuerden que si dice que es Supplement Facts o dice que tiene efecto de suplemento, en ese caso se puede tomar por vía oral. Si dices, si no tiene esa etiqueta, solo se puede utilizar de vía aromática o tópica. Recuerden, en esto yo estoy muy contento con Luterra porque es súper conservador y súper cuidadoso de cómo etiqueta los aceites para estar seguro que no nos cause ningún daño. La otra forma es de forma tópica. Bueno, en la forma tópica lo importante es utilizar un aceite portador, puede ser el bien conocido aceite portador de coco o uno de los nuevos. Aunque uno cree que de repente lo está diluyendo y que no va a tener tanta potencia, en realidad a usted aplicarle este aceite previene la evaporación y está más tiempo en contacto con la piel. Entonces lo puedes añadir directamente en ciertas heridas lo puedes poner un baño de Epsom para tener un efecto también relajante, puede hacer un masaje, el contacto con la piel o el muscular te puede ayudar a relajarte y esto puede hacerte sentir mucho, mucho mejor. También lo puedes difundir que lo mencionamos anteriormente y recuerda que con los aceites especiales también puedes atacar esa parte emocional porque el aroma ustedes saben si usas cualquier cítrico lo va a dar un poquito más de emoción un poquito más de alegría si está un poquito nervioso le puedes poner un floral y todas estas cosas son los que te ayudan. Lo importante es usarlo frecuentemente y van a ver que eso va a cambiar sus visiones. Ahora ¿cómo le puedes sacar mejor provecho? Mira la mejor forma de sacar el provecho es combinarlo porque al combinar uno puede poner un poquito aquello y cada efecto de un aceite diferente y lo puedes aquí va a dar ciertas recomendaciones con respecto a dolores musculares dolores emocionales y dolores digestivos y también la parte de dolores de cabeza y vamos a hablar brevemente de estas combinaciones que uno puede combinar en un LRP y quiero que se fijen en algo si esto es un dolor crónico en general siempre ven el LLB ¿por qué? porque la nutrición es la base de de nuestra salud y especialmente en dolores crónicos esto es sumamente importante y también en dolores ocasionales porque si estás en mejor forma tus tejidos son más fuertes hay menos oportunidad de que tú salgas lesionado entonces cuando hablamos de dolores musculoescléticos aquí rápidamente una pequeña lista de los de los aceites que más se puede utilizar copaiba tiene un efecto antiinflamatorio la pimienta negra ayuda mucho a que penetre y sea un efecto más rápido el jengibre tiene un efecto antiinflamatorio extraordinario el wintergreen que hablamos con respecto a el metabolito que básicamente es como una aspirina el wintergreen no se toma solo se usa de forma tópica el helicriso el incienso todos lo conocen porque restaura eucalipto lavanda es muy bueno para la piel y te tranquiliza y el clavo también que es como un analgésico directo entonces fíjate está la mezcla deep blue que todos ustedes la conocen que ya fíjate tiene wintergreen alcafor menta la menta también da ese efecto que enfría entonces eso muchas veces te alivia y también si tiene una picada o algo así te puede aliviar inmediatamente una gotita de menta porque te siente frío y eso te alivia el tanaceto azul que protege la piel la manzanilla que te calma el helicriso que te va a sanar entonces fíjate que es una buena combinación para hacer masajes y vienen varias presentaciones pero que puede hacer mejor que eso combinarlo porque aquí tienes por ejemplo si tienes muchos dolores articulares mucha inflamación combina estos tres cuáles serían los tres el deep blue este que es un efecto polifenólico es tremendo antioxidante tremendo protector esto es que te va a ayudar a largo plazo por supuesto es importante tomar tus vitaminas para que estés en buena condición después el turmeric dual capsules es increíble porque tiene la cápsula que es la única presentación que tiene la parte de polvo donde están los curcuminoides con la parte de aceite donde están los tumoroles dos efectos sinergistas que son excelentes antiinflamatorios puedes tomar una o dos cápsules y si estás muy inflamado puedes tomar varias veces al día dos o tres veces al día o si lo estás usando mantimiento de vez en cuando y por consiguiente también está por último el deep blue que si todavía te molesta mucho esa articulación particular puede afectar la crema directamente donde te duele y eso te puede ayudar muy bien a esos dolores articulares más que todas las coyunturas ok ahora si también tienes aparte de la coyuntura una parte muscular fíjate que aquí están usando los dos utilizan el copaíva el copaíva miren el copaíva casi que después del incienso por su efecto en su efecto antiinflamatorio protector inmunológico ayuda a reforzar los huesos ayuda a tu sistema inmune es increíble inclusive si uno tiene mucho dolor ponerse dos gotas de copaíva con dos gotas de frankincense debajo de la lengua dos tres veces al día puede mejorar mucho el dolor y a la vez te ayuda a bajar la inflamación y te ayuda a restaurar la lesión que esté presente entonces aquí se añade el majoran porque el majoran es muy bueno para la parte muscular cuando se agarra un dolor muscular este también te va a traer mucho alivio de ese punto de vista entonces una buena combinación aquí en los cuales tienes dos orales y dos que son de efecto tópico ahora si uno tiene más bien un dolor emocional bueno en la parte emocional hay una gama completa una clase de aceites esenciales y emociones aquí vamos a tocar rápidamente varias cosas entre ellas está el sistema adaptivo los aceites esenciales emocionales que tienden a actuar rápidamente porque a través de particularmente de la forma aromática por su relación del nervio óptico con el sistema límbico que tiene una actividad sumamente rápida entonces aquí puedes hacer varias combinaciones ¿cuáles son los que pueden ayudarte en los dolores emocionales? bueno el serenity que te calma el balance que te ponen los pies sobre la tierra elevación que te sube el ánimo recuerden en general los cítricos te animan el motivate te motiva las flores tienden a darte mucha tranquilidad y ahí puedes usar parte de la pasión el peace el consol pero si quieres estar alegre y tener ese amor un poquito de bergamota a mí me la bergamota me encanta porque es como una mezcla natural tiene casi como un efecto como un citrus blunt porque tiene linalol que es parte familia de la lavanda o sea un aceite que es muy calmante y tiene limonene que es muy edificante entonces a mí el bergamot es uno de mis aceites favoritos lo combina con un poquito de geranio que es un floral para darte mucho más calma esa sensación de tranquilidad y un poquito de melisa melisa aparte de sus múltiples propiedades antivirales también es sumamente calmante si tienes miedo le pones un poquito de juniper berry naranja ylang ylang lavanda y fíjate mamá feliz o papá feliz dale con cítricos aquí van bergamota toronja naranja y le da un poquito de no son 64 gotas son 4 gotas ahí es una equivocación y le da un poquito wintergreen wintergreen le da ese 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 olor mentolado que también te anima pero no es tan fuerte como la menta como el papermet entonces es una buena parte para la parte emocional y está libre de ese punto de vista por supuesto doTERRA tiene una gran cantidad increíble de aceite desde el punto de vista emocional están ya están muchas mezclas pre hechas que te pueden ayudar dependiendo de que es lo que te está afectando y ahora pasamos a la parte digestiva que a veces está relacionada con la parte emocional por lo menos para mi esposa siempre que está nerviosa le toca la parte digestiva pero bueno fíjate de lo que tienen la parte digestiva está por supuesto el digestión que es una combinación que vamos a hablar en un minuto pero está el limoncillo o el lemongrass el jengibre excelente y aquí no me han puesto el fennel que me molesta mucho pero no puse el fennel se me pasó la menta todo eso tiene un efecto al nivel del sistema digestivo y el mismo de tos al combinar el limón con el sendokin te puede ayudar a destrosificar la parte intestinal si tiene un poquito de distensión un poquito de digestión con lemongrass en esta aplicación aplicarlo a la boca del estómago te ayuda muy rápidamente y aquí ven la mezcla de digestión y fíjense tiene jengibre menta acarabé acilantro enaís y el hinojo que son los que te dan esa posibilidad el fennel o hinojo también ayuda mucho a la parte gastrointestinal una forma de notar aquí es otra vez combinarlas porque a veces la parte digestiva puede tener varios componentes de dolor y nada mejor que utilizar ir a la raíz cuando tú vas a la raíz puedes hasta el problema de entrada lo que quiero hacer énfasis aquí un poquito son las pastillas las cápsulas de peppermint que son con cubierta entérica esto es muy bueno para problemas del colon o cólicos ya que la la mente tiene que llegar intacta hasta el colon donde hace su efecto a nivel de músculo liso pero recuerda que para mantener un sistema digestivo saludable y eso también te puede ayudar a la inflamación y todo lo demás nada más importante que utilizar enzimas digestivas para digerir bien y disminuir la la respuesta inmunológica a las proteínas que no se digieren que puede causar inflamación y los probióticos de buscar una un bioma a nivel del intestino que sea saludable fíjate que los probióticos sabe que hay estudios también en los cuales la utilización de probióticos ayuda con parte de la depresión porque hay como un cerebro secundario de todas las bacterias que hay en el intestino por decirlo así entonces ayuda mucho a la inflamación y ayuda a la distensión abdominal también porque si uno tiene las bacterias inadecuadas tiende a tener mucha digestión los probióticos a nosotros nos gusta tomar dos cápsulas en la noche fuera de las comidas doTERRA muchas veces lo recomienda con las comidas lo que pasa es que a veces con la comida tú no sabes lo que estás ingiriendo y puedes a veces causar cierta muerte de los cultivos entonces a veces es mejor tomarlo en la noche con agua cuando uno lo coma y particularmente el de doTERRA ¿por qué? porque tiene un oligosacárido tiene un poquitico de abono en la cápsula si usted ve en la cápsula tiene un poquito de líquido ese líquido provee un sustrato un alimento para que las bacterias crezcan es como un poquito casi un azúcar delicada para que la bacteria crezca en una forma más productiva recuerda que son estos son cultivos vivos no son bacterias muertas son cultivos vivos entonces hay que aprovechar combinen usen sus puntos creen puntos utilicen su LRP ahora quería darle unas unas recetas una parte para dolor por los nervios y que tenga relacionada con la parte articular aquí una buena combinación ¿por qué? porque utiliza el Copaiba Deep Blue que ya saben que es una combinación en sí pero le añaden el Rosemary que tiene mucho la parte de la formación del sistema nervioso central y el Winter Green fíjense que yo muchas veces cuando hay dolor inflamatorios aunque esté usando el Deep Blue yo añado separadamente Winter Green en varias gotas porque eso da un poquito más efecto antiinflamatorio es como reforzar esa parte darle más antiinflamatorio si ese es el problema entonces una muy buena combinación para dolor neural y se hace y articular y se pone en un rolón de 10 ml fibromialgia fíjate fibromialgia para el dolor local aquí tienes añades el Majoram porque es para parte muscular el jengibre que es también antiinflamatorio aquí no está puesto pero le puedes poner un poquito de Deep Blue también ahora cuando tienes problemas inflamatorios también es muy importante abordar la parte del del intestino permeable porque muchos de esos son problemas que tienen un cierto origen autoinmune entonces es muy importante hacer probablemente una detoxificación que no hemos hablado en esta clase pero muchas veces gente que tiene dolor crónico que hay mucha inflamación es bueno comenzar con un detox completo después entrar con toda la parte de alimentación de vitaminas y después ir a los detalles como aplicar los aceites locales pero los aceites locales son muy buenos como puentes mientras uno va atacando el problema de base que ya puede ser nutrición toxinas y algunos de los otros puntos entonces cuando uno tiene un golpe muscular o se hace un traumatismo muscular lo importante al principio es poner hielo y hielo es muy importante porque previene crea vasoconstricción eso previene que se siga saliendo la sangre la sangre irrita entonces por supuesto cuando uno siempre tiene una lesión inicial ya sea de cualquier golpe entonces se dura primero hielo hielo elevación ok y después puede también usar este tipo de aceites como la mirra la lavanda y el brax plus que eso van a ayudar con la lesión muscular inicial si tiene mucho dolor aquí ven como ponen a wintergreen que es cauteria con copaiva frankincense y lavanda todos estos tienen efectos a nivel local se pone bastante de wintergreen digo de frankincense y de copaiva porque la idea es tratar de bloquear esos receptores y cuando ya después que te diste el golpe en el músculo y quieres mejorar esto por ejemplo cuando uno escucha algo como hematoma o desgarre entonces ya uno quiere empezar a mejorar el músculo que se sane ya puedes utilizar productos como el marjoram el helicrysium y el wintergreen todo con aceite fraccionado de coco porque todo eso se usa a nivel local aquí hablamos también otro para dolor articular ahí se puede agregar el cypress y el lemongrass también hay varios estudios que ayudan a la parte de dolor de las articulaciones lo que yo quiero que ustedes se lleven es un poquito que si algo no le funciona pueden quitarle de uno y ponérselo al otro no van a hacer ningún daño más bien va a ser un sinergismo y algunas personas cada quien es diferente y es bueno poder combinar una vez que conoces varias cosas que funcionan en el mismo en la misma forma y conociendo esa base uno puede abordar muchos problemas de dolor aromaterapia al mismo olores que te levanta un poquito el ánimo el wintergreen o el spearmint que son mentas tienden a levantar el ánimo y pueden ayudar también con la parte del dolor la lavanda el helicrysium y el cardamom ok por supuesto para dolores de cabeza hay muchas respuestas uno de los favoritos de Belia mi esposa es el past tense past tense en verdad a nivel aplicado detrás de las orejas en las sienes o en la parte de las carótidas a la parte del cuello funciona de maravilla porque contiene menta que una de las de los si no tiene más nada puede usar menta sola pero aquí ponen menta con incienso wintergreen manzanilla romana y el romero el romero también tiene muchas propiedades de ayudar al sistema nervioso central pero también puede usar el deep blue a veces el deep blue todo lo que contenga un poquito de menta te puede ayudar también puede usar frankincense la cefalea dolor de cabeza en general lo puede usar solo porque eso también puede ser algún problema regenerativo o se lo puede añadir el frankincense dura más como efecto poco a poco o yo lo tomaría sublingual también y por supuesto si tiene un problema de los teros paranasales que son dolores que se hacen alrededor de los ojos con congestión nasal todo lo que tenga menta o está el breathe el breathe que ya una combinación prehecha ya tiene además de menta otro componente como carbon que ayuda a despejar las vías respiratorias entonces como ven tenemos muchas muchas opciones puedes combinarlas puedes hacer tu LRP combinando cápsula con frankincense para regenerar con el past tense el eucaliptus también ayuda a la parte respiratoria y a veces doTERRA no ha hecho las cosas más fácil y tú puedes hacer los kits de bienestar hay varios kits de bienestar entre ellos están uno para sueños uno para emociones uno de inmunidad y está el de alivio ¿cuál es el plan de este kit? a mí me gustan los kits porque te van como dando instrucciones poco a poco tú vas aprendiendo y haciendo las cosas por tu cuenta el primer mes te da las cosas como ya hechas o sea ya está todo hecho ya viene ya doTERRA se tomó el tiempo de de crear con todos sus científicos las combinaciones perfectas entonces te da tu rolón de Deep Blue la muestra de Deep Blue en crema rub te da el polifenólico que es una buena parte como para atacar el problema de raíz que es toda la inflamación o la oxidación que a nivel celular y te da una bola de masajes pero a mí me gustó cuando la la siguiente la siguiente el siguiente mes te va a traer algo un poquito diferente pero ahora te está promoviendo a que tú empieces a mezclar eso es lo que eso es lo que yo pienso que quieren hacer porque ahora te dan te dan otra vez el Deep Blue la crema la pote grande pero ahora te dan el Copa Iva entonces ya puedes combinar el Copa Iva con el Deep Blue oral y tópico y también te dan el Winter Green entonces ahora le puedes poner un poquito más de gauteria para darle ese extra esfuerzo y vas combinando de repente con un poquito de Aromatouch para darte unos masajes entonces fíjate que aquí ya puedes empezar a combinar ciertas cosas diferentes y inclusive por ejemplo aquí tiene un tubo recargable de Deep Blue lo que yo hago a veces le pongo el Deep Blue y le pongo un poquito extra de Winter Green o le pongo un poquito extra de menta para darle un poquito de como echarle un poquito más de alcohol a la bebida pero bueno extra shot ahí entonces lo bonito es que esto te ayuda a tú ir descubriendo y después tú vas combinando y fíjate que el tercer mes ya te va dando el Deep Blue en aceite puro con las cápsulas de Turmeric te da el rolón de pasteles y te da unos rolones y aceite fraccionado de coco fíjate ya te están diciendo ok vamos ponte a experimentar sé tu propio alquimista y haz la combinación que mejor te sirve porque la idea de aquí es que cada uno se empodere que cada uno descubra y no hay un mal lo que te funciona a ti puede ser que no le funcione a otro pero ahí tú combinando conociendo una parte de ese aceite puede ser un cambio importante y qué fue lo que hizo Dr. Reste este año nos trajo el Deep Blue Tech esta trae varias cosas muy particulares uno y quiero que toman nota que normalmente cuando usted ve los aceites dice esto no es tratamiento médico ni nada así y es verdad no es medicina pero esta es la única que dice que es un analgésico tópico o sea que está vendido como un analgésico over the counter como un ibuprofen o algo así porque ellos se tomaron el tiempo para certificar de que tenía ciertas propiedades y cierto estilo de calidad de que puede ser como un analgésico tópico o una crema que también vendan over the counter o sea sin prescripción por supuesto pero eso es un esfuerzo que hacen y aquí han combinado la parte del Deep Blue con el Copaiba y la parte de una presentación una cosa que yo si estoy contento es que es como un stick como el nombre de español pero como un bueno no es líquido porque lo que yo tenía en programa con mi hijo que agarraba el Deep Blue y en un día o dos días se acababa el poste completo aquí por menos tiene que sobar un poquito más pero una forma de aplicación muy buena la otra cosa es que no te quedan en las manos un problema con el Deep Blue es que después especialmente a los atletas si están trabajando si están haciendo ejercicio que después de tener un poquito de Deep Blue en la mano si se tocan los ojos ouch y si tocan otras partes ni les cuento tampoco empieza a ser un poquito incómodo entonces lo bonito es que esta presentación aparte de la constitución química te ayuda es un analgésico tópico está libre de silicones está libre de cualquier tóxico esta etiqueta de la etiqueta de un analgésico no prescrito se facilita en su paquete de que no te afecte las manos y puedas ser trabajando y por supuesto mantiene la calidad CPTG que caracteriza a doTERRA entonces en verdad es 100% natural no tiene parabeno no tiene muchas veces los mentores que se utilizan son producidos de hidrocarburos o sea que vienen del petróleo uno no quiere eso quiere más bien un mentol o un arcafor que venga de la menta que es un efecto totalmente diferente no es sintetizado y no viene un hidrocarburos entonces a mí me encanta esta nueva presentación y muy fácil de aplicar y le añade ese extra shot de copaíba para ayudarnos con la inflamación y el respecto a ir a la raíz del problema entonces algunas ideas finales que recuerden que muchas veces el dolor trae una emoción uno puede por lo bonito con los aceites esenciales puedes ir abordando los dos problemas al mismo tiempo busca con ese aceite esencial que se ajusten a la persona también emocional que tú quieres promover si la persona viene muy alterada entonces le puedes poner un poquito de lavanda para calmarlo si está muy deprimido muy triste por eso le puedes poner algún cítrico si le puedes poner algún floral si quieres tranquilizarlo si estás muy preocupado entonces uno va combinando y puede poner un poquito de gauteria wintergreen después le puedes poner un poquito de lavanda porque le puedes calmar después le puedes poner un poquito de geranio para que se sienta más tranquilo y vas combinando de repente lo que tú necesitas ese propósito que tú quieres lograr entonces todo con un propósito vayan combinando con el propósito que ustedes quieran lograr recuerden que la nutrición y la parte del no debo no quiero hay que hacer énfasis en la parte del Lifelong Vitality Pack de buscar una nutrición adecuada porque muchas personas especialmente esos problemas que siguen y que siguen y que no se mejoran el problema es o detox o comenzar con detox y después añadir la parte del de las vitaminas y la nutrición porque muchas veces eso es lo que te va a dar ese arranque pronto veremos si Dios quiere podemos hacer un detox todos juntos en los cuales hacemos un borrón un reset y cuenta nueva porque hay que también sacar todas esas toxinas del cuarto considera mezclar los aceites esenciales y experimentar los múltiples beneficios tanto emocionales como analgésicos y recuerda busquen prueben siguen buscando qué fue qué fue lo que mejor les ayuda y qué le controla el ánimo recuerda de comunicarte con la persona que te invitó porque aparte de descubrir la parte de los aceites esenciales te puede dar más información y también hay la posibilidad de que tú te unas a ellos a seguir compartiendo todos estos beneficios y todas estas bendiciones que nos dan los aceites esenciales porque en verdad nosotros queremos expandir nuestras fronteras queremos seguir dando bienestar y a veces nos hace falta personas como ustedes que ya lo están experimentando que se sienten bien que han sentido han visto cómo funciona de ser portavoces y también eso les puede ayudar a con el costo de su aceite forma de crear unos ingresos adicionales recuerda también que está el ERP tomen provecho de su membresía porque a veces sentirse bien tiene su precio si uno lo puede reducir hay que aprovecharlo con los LRP uno al tener esas órdenes que van a ir cada mensualmente uno va creando su botiquín va creando su armamento yo les digo su caja de herramientas y a la vez vas ahorrando cada vez más mientras más tiempo lo tengas entonces muchísimas gracias voy a parar la grabación y si tienen alguna pregunta con gusto se las contestaremos muchísimas gracias 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 Gracias.